Que mentiras, que mentiras Que mentiras, que mentiras Que es eso, para eso es caca Hazte una bolsa Chequen Solo un costal de vecinos Y las motilas de mis pasiones Nadie voy a... De mi cabezón Ya déjame Y las motilas de mis pasiones 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 ¡Una nariz a la boca! ¡Maldito! Chiqui, te estoy viendo de aquí, vas a ver. ¿A poco crees que? Porque vas detrás, no te voy viendo. ¡Mamá! Chiqui no está. Mira, mira cómo está. ¡Ya, maldito!